Saludos y bienvenidos a este video de Noticias de Chivas el día de hoy en este 2020 y es que Gilberto el Tiba Sepúlveda ha platicado con los medios de comunicación y tocó varios temas reconoce que no está a nivel, no quiso meterse en su vida privada pero reconoce que no está a nivel y además también habla de sus sueños y aspiraciones de poder ir a Europa en algún momento soy Jesús Bernal, quédense hasta el final de este video para conocer todos los últimos detalles de las novedades y noticias del equipo Chivas, sin más preámbulo comenzamos Bien pues Gilberto el Tiba Sepúlveda ha sido un jugador que de la cantera es de lo mejorcito que tiene el equipo del Guadalajara se ganó la titularidad desde que llegó Luis Fernando Tena y ahí ha estado a pesar de la baja de juego inminente que ha tenido durante este torneo, muchos le acusan que por su vida privada, porque ya tiene novia, está distraído en otras cosas pero él asegura que quiere apagar todo ese tipo de situaciones, dejar todo muy en claro y mostrarlo dentro del terreno de juego lo que me gusta de un tipo como el Tiba Sepúlveda es que tiene la autocrítica para reconocer que hasta ahora las cosas no están saliendo como él pretendía vamos a ver y escuchar lo que dijo el Tiba al respecto de su nivel de juego Yo estoy consciente y no me voy a justificar la verdad nunca me ha gustado justificarme al contrario a mí me gusta la exigencia, me gusta que me exijan me gusta exigirme a mí mismo y lo entiendo no, no me molesta, no me molesta para nada que la afición me exija que la afición tenga esa curiosidad de ¿qué pasa con Tiba? ¿bajó su nivel? ¿o qué está pasando? la realidad es que no voy a darle explicaciones de qué está pasando en mi vida fuera de la cancha o dentro de la cancha las explicaciones se las voy a dar dentro de la cancha hermano jugando, haciendo buenas actuaciones entonces yo creo que ahí es de donde yo tengo que responderme a mí mismo primero y después al club y sobre todo a la afición que se lo merece yo creo que para nada me molesta la exigencia al contrario, me motiva y creo que tengo que aprender mucho de eso pues ahí están las palabras del Tiba Sepúlveda ¿qué piensan? déjenlo en los comentarios si creen que el tema de su vida privada ha afectado en el nivel o es parte del proceso de maduración que lleva este futbolista si algo me encanta del Tiba es justamente eso lo maduro que es como jugador que se le nota la preparación que tiene sale del molde de los jugadores y eso me agrada bastante reconoce sus errores pero también habla de sus aspiraciones y metas y es que el Tiba Sepúlveda quiere llegar a Europa no se apresura tampoco pero sí sabe que es un paso que quiere dar en su carrera e incluso asegura que si no él es feliz de estar con el equipo Chivas escuchemos nuevamente a Gilberto Sepúlveda hablar sobre sus ilusiones y aspiraciones antes de esos cinco años yo realmente ya tengo que estar muy consolidado en este equipo obviamente también tengo que empezar a ir y a ser más consistente en la selección mayor yo dentro de cinco años ya tengo que si estoy aquí en Chivas tengo que ser referente de aquí de Chivas y referente de la selección pero dentro de cinco años la verdad que yo quisiera estar en Europa son mis objetivos los tengo muy claros sé que no es fácil va a haber momentos complicados pero la verdad lo tengo muy claro y seguiré trabajando para eso entonces dentro de cinco años yo quiero ser un referente de este equipo y de la selección mexicana ahí están las palabras de Gilberto el Tiva Sepúlveda nuevamente ¿qué piensan? ¿les gusta a ustedes? ¿no les gusta como jugador? es evidente que su nivel ha bajado en esta temporada pero bueno él está pensando en que esta situación puede cambiar y mejorar pronto dejen sus mensajes aquí abajo me parecen muy interesantes siempre muchas gracias por el favor de su atención recordar que este fin de semana las Chivas visitan a los Tigres en la fecha número 8 del campeonato mexicano a ver qué tal les va el sábado soy Jesús Bernal y nos vemos a la próxima adiós